¡Pereza usted con la misma pendejada toda hora, trayéndolo a uno acá a tragar estas cochinadas, ah! ¡Pereza! Mi amor, pero si te hice todo esto para encender de nuevo la llama del amor, mi cielo ¿Cuál encender? ¿Cuál llama del amor? Esa llama de rato que se apagó, mija, se extinguió Desde que usted ya dejó de cuidarse, de ponerse bonita, de maquillarse, de arreglarse ese cabello Pero vea, no piensa sino en venir a todos los planes que hacemos a tragar, a tragar como un marrano Mi amor, pero... Suélteme No digas eso, mi cielo, pues... Pues si es la verdad, si es la verdad Uy, bizcochito Oye, ay María, ¿quién pidió pollo, mi amor? ¿Viste qué está haciendo? Subase esa blusa ¿Pero por qué me la voy a subir, mi amor? Te estoy mostrando mis atributos ¿Usted sabe cuánto le falta para alcanzar a mamacita que está allá para llegar a ser usted sexy y sensual? No, mi amor, le falta mucho ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué? Pues porque usted está como una cerda, vea No, yo a través de los años después me han salido estrías, mi amor, pero soy la misma mujer de la que tú te enamoraste No, pues sí, la misma, vea, 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 vea esos gordos tan graciosos Hola, Chocolatito, ¿cómo estás? Yo mamacita, ¿cómo va? De pronto tú sabes dónde queda el baño ¿El baño? Sí, mi amor, si quiere yo la acompaño ¿Y no será mucha molestia? No, nada, eso no pasa nada, yo la acompaño y quiere, mi amor Bueno, vamos, chao, coñadita Chao, hermanita ¿Para dónde vas, Dante? Dante, no te vayas Ahorita vengo, mi amor Chao, mamacita, yo la llamo después para que nos volvamos a ver listos Bueno, Chocolatito Mi amor, ¿dónde estabas? Ay, ¿y usted qué? ¿Ahora por qué está llorando, ah? Mi amor, pero ¿por qué te fuiste con esa mujer? Mi amor, mira, mira yo las cosas tan lindas que te preparé Ay, no, o sea, de verdad, qué pereza con usted, ah ¿Cómo que por qué me fui con esa mujer? Ya no se lo dije, no se lo dije, mire, mire usted como se ve asquerosa, ah Mi amor, pero pues lo podemos arreglar, yo me puedo organizar, me puedo vestir más bonita, me puedo maquillar para ti, mi vida No, mamacita, usted ya no tiene arreglo ¿Quiere que le diga una cosa? Para que usted se pueda llegar a ver al nivel de esa mamacita que se acaba de ir A usted prácticamente le falta volver a nacer, eso es lo que le falta, asquerosa Dante, ven, toma ese vino conmigo ¿Usted cree que yo me voy a tomar una cochinada de vino barato que compró? Dante, por favor, respétame, ¿sí? ¿Respétame? ¡Respétame! ¡Respéteme usted a mí! ¿Qué le pasa? Asquerosa esta ¿Qué? ¿Se quedó mudita, pues, o qué? Dante, yo no merezco esto, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Dante, yo siempre te hago lo mejor de mí, por Dios Cuando llegas del trabajo te tengo la comida lista, te tengo la comida caliente, tu ropa siempre está limpia Te atiendo de la mejor manera, yo no sé... Pero es que eso es lo mínimo que tiene que hacer porque usted es mi mujer Y usted está para eso, para que me atienda ¿Quién es el hombre de la casa? ¿Yo? ¿Yo sí o no? Yo siempre te atiendo, siempre te atiendo bien, Dante, yo no sé qué es lo que te está pasando Pero es que a mí me falta es una... una mujer bien hermosa que se arregle y se preocupe Así como esa que se acaba de ir No como usted que... y asquerosa que mantiene, sino tragando en la casa A eso es a lo que... Bueno, entonces, ojalá la encuentres, ojalá la encuentres de una mujer cariñosa Buena, que te tenga todo como yo te lo tenía cuando llegabas del trabajo Que te ame, que te respete, que te dé siempre lo mejor ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted qué me está queriendo decir? ¿Me está amenazando de que me va a dejar o qué? ¿Ah? ¿Quién se va a encartar con usted? Es más, si se larga, me hace un favor grandísimo ¿Sabes qué? Me va a costar a relajarme un ratico y no me joda la vida Uy, eso sí es una cosita muy deliciosa, definitivamente, mamacita ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo vamos? Entonces, bien o qué... Excelente ¿Qué estás haciendo? Mira, 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 mira esa mamacita que me levanté en estos días Mira cómo le queda ese vestido de baño de rico, ¿ah? Dígame si eso no es una pollita muy deliciosa, vea eso Vea, vea cómo le queda este vestidito, vea qué rico es Uy, no, uy, no como esa mujer mía, parece que... O parece un marrano a toda hora, traga y traga en la casa, ¿no? Uy, no se arregla, vea, vea ese cabello de esta mamacita Como se maquilla, como se viste, ¿ah? Esa mía, yo no sé qué es lo que le pasa, que ya no me preocupa Pero ni una pizca por arreglarse, por verse bonita Y ya me das como asco esa mujer Hermano, le voy a dar un consejo y yo sé que usted no me lo está pidiendo Pero ahora le voy a preguntar algo ¿A usted quién le plancha la ropa? Pues mi mujer ¿Quién le hace el desayuno? Pues mi mujer Ah, bueno Póngase en este escenario, usted siempre se va a encontrar con mujeres divinas por toda parte Porque ninguna es fea Pero le voy a hacer una pregunta definitiva ¿Quién lo cuida a usted cuando se enferma? Mi mujer Ahí está la respuesta Realmente usted debería valorarla Porque esa mujer vale oro Ninguna en la calle lo va a cuidar y lo va a mantener como lo mantiene ella Créalas que es así Pensándolo bien, este man tiene como razón Yo fijándome en otras viejas en la calle a toda hora Y mi mujer es súper especial conmigo No, yo sí necesito cambiar definitivamente Mi amor No, mi amor Ven, ven, ven Que necesito decirte una cosa, mi amorcito ¿Qué quieres? No, mi amor, es que, es que mira, estoy muy arrepentido por todas esas cosas feas que te dije ahorita, mi amor Tú de verdad Ya, no quiero más maltrato de tu parte Me dijiste que era horrible, que era gorda, que ya no vio más, que te ibas a ir con otra No, 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 mi amorcito La verdad, yo ni siquiera sabía que era lo que estaba diciendo Tú, tú eres hermosa, mi amor Tú, así como, como eres, eres perfecta, mi cielo Bueno, y a ver, ¿y por qué se cambió? ¿Por qué? No, no sé Me iluminó un ángel Yo no sé qué pasó, mi amor Pero, de verdad, perdóname Si tú, tú para mí eres hermosa, eres perfecta Por eso me casé contigo Perdóname por esas cosas feas que te dije Por, por haberte hecho sentir así de mal Sí, por favor Estaba muy equivocado Tú, tú eres el amor de mi vida De verdad, te pido de todo corazón que me perdones, mi amor Sí, dime que sí, por favor Dime que me perdonas Yo no te voy a volver a tratar así mal Ni te voy a decir esas cosas feas nunca más Sí, tú eres mi vida, mi amor Amar de verdad implica ver mucho más allá de la apariencia física Los detalles que alguien tiene con nosotros Son una muestra de su afecto y de su consideración Y son estos gestos los que realmente pueden fortalecer una relación a largo plazo Vamos, vamos y nos alistamos y nos vamos a cenar bien rico esta noche Sí, sí